Estar muy bien, es un poco el circo del sol esto Mira, vamos a empezar despacito Es que va jugando él solo con lesionarse, ¿te das cuenta? No salte, no salte Venga, empezamos Vamos a empezar con una velocidad de un kilómetro No, que me lesiones que quiero hacer Ahí veis como Rodolfo Llama Pablo a... No, de momento voy andando más que corriendo ¿A cuánto quieres subir? Yo le conozco, vamos a ponerlo a... Un poco te animé mucho A siete Bueno, a siete llama como un muñeco Nada, nada, ponlo a doce A doce directamente Dale Y ahora aquí Eso es doce, ¿o qué? Esto es doce Y va fenomenal Pues no entrenan mucho los astronautas Es que ya te digo Luego el astronauta se hace vago Porque están en el espacio y no le ve nadie Y dice Yo pensé que iba a notar la gravedad cero, ¿eh? No tientes a Pablo Como ejercicio está bien Si Pablo lo va a hacer ahora Apoya un poco más, apoya un poco más, Rodolfo Hombre, pero va muy bien, la verdad Empuja un poco más Apoya un poco más Corre de verdad, es que no estás corriendo Coño, como voy a correr de verdad No estás poniendo el peso Empuja, empuja Claro Claro Eso es, eso es Claro Claro Ahora cuando duele Que es cuando saluda de verdad Que tal lo que está haciendo Bueno, páralo, páralo Vale, vale, vale Vale, bien, está así Y con esta imagen tan bonita La ventana